Vamos entonces a pasar con el tema de Lula, de Lula da Silva, que al igual que Macron está buscando legitimarse a niveles internacionales, poner a su país en la órbita internacional. Entonces, bueno, tú ahí también que eres el experto con Lula, con este tipo de relaciones del papel que juega Brasil o que va a estar jugando Brasil en el futuro en niveles internacionales y sobre todo con los BRICS. Pues mira, en política nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Un personaje como Lula da Silva, yo nunca pensé que iba a volver a reelegirse. Elegirse como presidente lo hizo. Después creo que tampoco podríamos entender la figura actual de Lula sin Bolsonaro. O sea, me parece que siempre que analicemos un presidente tenemos que ver quién estaba antes que él. Y me parece que Bolsonaro le dejó todo puesto para que Lula regresara con esta cuestión de volver a Brasil, algo así como make Brasil great again, ¿no? Por ahí esta cuestión de Bolsonaro dejó aislado a Brasil, le pegó mucho en temas de la pandemia, cómo lo manejó. O sea, esta figura tan radical que en su momento creo que lo necesitaba y fue el discurso que le compraron los brasileños, pero una cosa es el candidato y otra cosa es el hombre de Estado, el jefe de Estado, aquí hablando de personas de ambos hombres. Entonces me parece que es alguien que posicionó a Brasil durante su periodo previo a nivel internacional, ¿no? Las Olimpiadas, el Mundial. Yo recuerdo los BRICS, que ahora lo estamos retomando mucho nuevamente, se está volviendo a hablar de los BRICS, pero hace 20 años hablaba de los BRICS, Lula fue mucho la cara de la izquierda latinoamericana, este boom otra vez de estos mercados y tenemos que tener en cuenta que también el respaldo que tiene Brasil es su economía, su comercio, todo lo que implica la economía de Brasil creo que es muy interesante. Y es muy interesante la figura de Lula porque se ve como un negociador, como un diplomático, pero primero internamente ahí está habiendo unos videos donde como candidato él dice que quiere, sobre todo, que los brasileños puedan desayunar, comer y cenar. O sea, me parece que ya el hecho de que estás combatiendo la pobreza en un país como Brasil, que sabemos que hay inseguridad, hay pobreza, hay muchos entornos latinoamericanos, tú dijiste por ahí que Macron es muy francés, pues sí, en el caso de Brasil, pues es una economía muy latinoamericana, tienes mucha disparidad, mucha inseguridad, muchas cuestiones que vemos en Latinoamérica, pero a la vez es un país muy dividido. Vimos la toma, un poco como la toma del Capitolio, lo que pasó en Brasil y ahí notamos que el país está muy, muy dividido. Y me parece que Lula está siendo muy inteligente porque si bien está tratando de que haya una cohesión social que se vuelva a encaminar un país unido, eso no le está impidiendo que siga vendiéndose al exterior. O sea, que es alguien que ves las fotos, ya fue a ver a Biden, ya fue a Alemania, ahora está en China efectivamente, que creo que a lo mejor después podemos hablar más de qué pasó en esa visita, qué dijo, pero es alguien que quiere, lo ha dicho él, quiere recuperar el respeto de Brasil, o sea, que la comunidad internacional vuelva a ver a Brasil como un país, yo no diría potencia, pero sí es un país que marca agenda o que tiene peso internacional y en Latinoamérica, pues a lo mejor viendo el catálogo y sobre todo cómo está actuando México actualmente, Brasil se posiciona como una potencia latinoamericana, sí dentro de su región, entonces creo que ahí es como muy, muy interesante. Y ahí vemos cómo la figura del líder influye mucho, porque Lula es alguien que es muy bueno para dar discursos, para negociar, más allá de su físico, que a lo mejor podemos decir, bueno, no es tan imponente como el de Putin o el de Xi Jinping, pensando en físico, pero es alguien que tiene mucho carisma, que te invita, ¿no? Y sabes que es alguien que reconoces. Yo me atrevo a decir que en este momento es el presidente más reconocido de Latinoamérica, ¿no? Yo sé que por ahí AMLO tiene otros datos, pero Lula, yo te apuesto que si ponemos una foto de todos los presidentes de Latinoamérica, Lula es el que más gente reconocería por toda su trayectoria, por lo que ha pasado, y entonces me parece que es alguien que dice que va a seguir negociando con Occidente, pero también con África, va a seguir con América del Sur, está en China, no le cierra la puerta a Rusia, o sea, me parece que es alguien muy hábil y creo que para el bien de Latinoamérica, ojalá que siga esta fuerza y que se logre dar algo. Me parece que es muy interesante y yo creo que hablábamos la otra vez de que yo siento que Lula sí va a ser de los que logre sentar a negociar por ahí a Ucrania, Rusia, y que sea como esta cuestión de que los acuerdos de paz se firmen en Brasil o él sea un protagonista de esto. Eso estoy casi seguro que va a pasar pronto, o en unos años, pero Lula va a estar por ahí. Pues justamente que sí, a los datos que yo también tengo ahorita sobre la visita de Lula a China, él fue precisamente a eso, él marcó como el principal tema de la agenda con Xi Jinping, el crear un bloque de países encabezados por él y también por China, pero él es el que está tomando esta iniciativa de un bloque de países en donde posiblemente esté la India, que sienten a negociar nuevamente a delegaciones rusas y ucranianas o a Putin y a Zelensky. El tema, dijo Lula en su visita a China, que sabe que el problema no es tanto de intentar persuadirlos, sino de saberles ofrecer lo que quiere uno y otro, y dijo, sé que lo difícil de este tema es que no hay una línea de entrada por la cual digas, bueno, por aquí se ve una ventana de negociación. Dice Lula, nadie quiere, ninguno de los dos quiere ceder absolutamente nada. De hecho, hace unos días dio la declaración Lula de que tal vez como la vía para llegar a un acuerdo de paz era que Ucrania renunciara para siempre a Crimea, o sea, que Crimea nunca estuviera otra vez en la mesa de discusiones y Zelensky inmediatamente contestó y dijo que eso no iba a pasar jamás, que Ucrania nunca iba a renunciar a Crimea. Entonces, como que exactamente, o sea, lo complicado de esa negociación tal vez es encontrar un punto medio que hasta el momento, hasta lo que llevamos de conflicto, pues parece como inexistente. Y el tema, yo veo a Brasil, fíjate, con Lula muy proactivo en términos económicos y lo veo como muy preocupado y ocupado en que Estados Unidos no tenga tanta influencia económica con Brasil y, por ejemplo, en la cumbre de la CELAC en enero de este año, se habló mucho de la intención de Brasil de formar una moneda, un tipo euro, entre los países del Mercosur y el país que estaba como promoviendo también la idea era Argentina, por lo menos para comercializar, pues entre ellos, claro, está y te digo que recientemente vi la noticia de que se firmó un acuerdo entre Brasil y China para comercializar entre ellos con sus monedas y dejar fuera al dólar de la movida, que esto no significa que ellos no van a seguir moviendo dólares, nada de eso, o sea, significa única y exclusivamente que los acuerdos que haya en inversiones, en intercambios económicos, comerciales, entre los dos países se van a hacer en sus propias monedas y en el tipo de cambio que tengan sus monedas en el momento en el que se haga la transacción y yo veo eso, sí, muy soberanista cuando yo catalogo a Lula muy globalista, pero justamente tiene que ver con esa habilidad que tú ves en él, o sea, un líder muy flexible en ese, o sea, no tan fácil de etiquetar porque si a mí me parece globalista, pues con todo lo que te acabo de mencionar, pues alguien diría no, es absolutamente nacionalista, pro soberanista, pero me parece que los líderes hoy en día su gran habilidad que los pone en el ámbito internacional o como líderes mundiales es precisamente eso, ¿no?, como la posibilidad de adaptarse a entornos globales y nacionales. Y me parece que el hecho de que ahora Dilma Rousseff vaya a presidir el banco de los BRICS me parece fundamental, y otra vez en política nunca sabes nada porque todo el escándalo que hubo con Dilma, tuvo que dimitir, todo lo que sucedió, pero ahí está, o sea, me parece que que la política es un juego tan perverso que el que tú crees que ya está hecho pedazos, se vuelve a levantar, ¿no? Entonces me parece que hay alguien que incluso lo llaman ahí su padrino político, ¿no? A lo mejor una cuestión un poco haciendo el paralelismo como hacíamos anteriormente con Angela Merkel, ¿no? Que se me olvidó ahorita el nombre de su padrino político, que también lo apodaban así. Esta cuestión de ser respaldado por una figura tan fuerte como Lula me parece que les da mucha credibilidad, y efectivamente ahí también se habla de una moneda común, ¿no? En los BRICS para esta cuestión de las negociaciones. Entonces ahí ya estamos viendo, si bien yo para nada soy experto en economía, como esta cuestión de ya está habiendo contrapesos, ¿no? Al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional que se crearon en el siglo pasado, ahora estamos viendo que ya los contrapesos ya también son económicos, no solo militares, sino por ahí está esta cuestión y ante estas crisis que el capitalismo se van dando cíclicamente, pues me parece que muchos países de los que antes se hablaba de los no alineados, ¿no? Me parecen que no estaban ni con un bando ni con el otro, pues ahora muchos de los que no están ni con un bando ni con el otro van a decir, bueno, los BRICS pueden ser una opción para estos países, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos viendo que están avanzando y están siendo muy hábiles porque le están apostando a la cuestión económica, ¿no? Ahí no estamos hablando de política, de, perdón, sí de política, pero no de temas militares y demás, ¿no? Que a lo mejor no nos sorprenda que después a lo mejor dicen, bueno, también podemos hacer alguna cuestión de avanzada de otros aspectos, pero ahora lo económico está siendo fuerte y son economías potentes, me parece que no son cualquier economía las que están dentro de los BRICS. Gracias por ver el video.